¿Qué significa eso? En otro lado se dice, bueno, así es como se va a negociar con la empresa, se le va a ir pidiendo plata para tratar de después descontarle de lo que la justicia vaya a determinar fue el daño que nos hicieron. ¿En base a qué se sostiene eso? A ver, la Procuraduría lamentablemente no fue comunicada de estas conversaciones. Nosotros tomamos conocimiento en la fase final cuando ya se anunció en conferencia de prensa que habían arribado a la firma de un acta, de un acuerdo preliminar. No hemos tenido acceso a la documentación a pesar de que lo he pedido por escrito y de manera personal, perdón, sí, sí, por escrito y personalmente en la fiscalía. De tal manera que sobre el contenido solo cabrían las especulaciones de lo que hay allí. Realmente yo ya en alguna oportunidad he sostenido de que esperamos de que ese documento realmente tenga información trascendente, importante, útil, que justifique mantenerlo bajo secreto. No obstante, yo entiendo que se da en una fase de acuerdo preliminar que tendría que terminar mediante una sentencia de terminación anticipada, porque solo así se entendería que una empresa que tiene la condición de investigada en el proceso penal firme un documento, un acuerdo con el Ministerio Público, sobre la colaboración que tendría que brindar la empresa, porque no se entiende de otra manera también, porque la reparación civil es un tema que se tiene que entender directamente con la Procuraduría. Pero estos mecanismos de acuerdos preliminares para arribar a una intervención anticipada, en el caso del Ministerio Público, de acuerdo a la ley, lo que le faculta es conversar sobre las consecuencias, en el caso de la persona jurídica, sobre las consecuencias accesorias que prevé el Código Penal, que son sanciones de carácter administrativas. Tendrían que ellos haber asumido, sí, nosotros cometimos un delito, no queremos acoger a lo que la justicia determine prontamente, y como muestra de ese ver de colaboración, yo, digamos, voy adelante lo que seguramente me van a poner como reparación. Pero claro, lo que termina siendo inexcusable es el hecho de que no participe la Procuraduría, que es fundamentalmente quien defiende al Estado en el ámbito de la reparación civil. Entendemos, y en eso sí creo que el Ministerio Público ha sido enfático, nos han señalado de que ese monto de 30 millones que la empresa está haciendo entrega, no constituye ni forme parte de la reparación civil. Y eso tendría que ser así, porque en realidad, si tiene alguna connotación de reparación civil, ahí se habría generado una invasión de competencia. Entonces, el Ministerio Público ha sido creo que también claro en señalar de que obedece a una devolución, una entrega voluntaria de las ganancias ilícitas, de los efectos del delito, que sí son materia de incautación o de comiso por parte del Ministerio Público. Entonces, en ese contexto y en esos términos, entiendo que se habría dado este acuerdo preliminar. La reparación civil es un tema que tiene que entenderse directamente con la Procuraduría. De hecho, ha habido ya un acercamiento de la empresa a la Procuraduría. Nosotros estamos llanos a escuchar a la empresa que proponga cuáles son sus fórmulas de arribar a una voluntad de reparar los daños causados al Estado. Y la Procuraduría los escuchará para... ¿Cuándo se van a reunir? De hecho, ya se ha generado una primera reunión con los representantes de la empresa el día de ayer, por la tarde. La Procuraduría los ha escuchado. Y se van a iniciar reuniones para poder... Pero digamos, ¿cuál es el interés de la empresa, no solo con el Ministerio Público, sino ahora ya en diálogo con la Procuraduría? O sea, estrictamente asumir el daño causado y reparar al Estado por los daños productos del delito. Eso sí. Solo ese es el extremo que tendría que conversarse con la empresa y con la Procuraduría. No hay otra, ¿no? No hay acuerdo. Pero entonces, ¿han arribado a un acuerdo con la Procuraduría de que el monto va a ser mayor a los 60 millones que inicialmente? ¿Qué se va a hacer, digamos, el tope de lo que van a dar? ¿Hay algún acuerdo concreto que hayan abordado? Ha habido un acercamiento de la empresa, ¿no? Ha habido un acercamiento, una muestra de voluntad de reparar los daños causados al Estado. Y vamos a mantener estas conversaciones y ya nos daremos información cuando lleguemos a un acuerdo final, ¿no? Pero ya la reunión se dio. Sí, ha habido un acercamiento y creo que hasta por ahora es lo que podemos... ¿Se ha planificado algún otro? Por supuesto, van a haber reuniones con los empresarios. Estos no se pueden definir en una sola sesión. De acuerdo. Ahora, doctor Amado, y las empresas que hacían consorcio con estas empresas brasileras que están involucradas en el caso de la Vallato, que eso llama la atención también, porque mínimamente tendrían que por lo menos ser interrogadas, ¿no es cierto?, en términos de su nivel de participación en los actos de corrupción, porque sería la verdad raro de que un socio sea corrupto y el otro no haya sabido de la manera o la metodología que usaban para ganar las licitaciones. Empresas como Grani Montero, por ejemplo, ¿van a ser incorporadas en las investigaciones? Necesariamente. Nosotros consideramos que aquí todo lo que ha ocurrido forma parte de un sistema de corrupción bien planificado, que ha sido maquinado y establecido y liderado por esta empresa Odebrecht, pero que involucra en términos de participación a muchas empresas, o sea, no solamente otras de Brasil, sino a empresas peruanas también. Entonces, todas tienen que responder, ¿no? Aquí no se puede descartar la responsabilidad de ninguna. Tienen que pasar por las investigaciones para responder por su participación en estos hechos. No descartamos la inclusión en las investigaciones de ninguna empresa. Pero investigaciones, pero también podrían ser pasibles de estas medidas que usted exige al Ministerio Público, deben tomarse inmediatamente con el caso Odebrecht, por ejemplo, como el tema del levantamiento del secreto bancario, como, digamos, el tema de las incautaciones de información, etcétera. Toda persona natural o jurídica que ingrese a la investigación en calidad de investigada o denunciada, va a tener que, sobre ella va a tener que recaer todas las diligencias de investigación que hemos conversado. De acuerdo. Ahora, pero ahí usted ha dicho que la Procuraduría ha pedido por lo menos 75, la incorporación de 65 personas. ¿Ahí también hay, digamos, personas jurídicas o todas son personas naturales? No, son las que hemos hecho referencia son declaraciones testimoniales. Testimoniales, de acuerdo. Pero la petición de, por ejemplo, que algunos incluyen investigación como investigados, ¿en qué casos concretos lo ha pedido la Procuraduría? De investigados está el señor Marcelo Odebrecht, el señor Jorge Barata y el señor Gonzalo Monteverde, que son inicialmente incorporados en calidad de investigados, ¿no? De acuerdo. Y contra los que resultan responsables. A medida que avancen las investigaciones, la Procuraduría también irá formulando sus ampliaciones de denuncia para que se incorporen a otros investigados, ya sean personas naturales o jurídicas. Ahora, pero por parte de quienes fueron funcionarios de mediano o alto rango, ¿hay alguno que se haya pedido en la comisión de investigado? ¿O todos están en condición de personas que tienen que ser interrogadas como testigos? Por ahora están en calidad de testigos. Ya, los expresidentes, por ejemplo, y altos funcionarios de Prodigación, y otros que participaron en todos estos actos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué garantía hay, doctor Amado Benco, de que esta sea también una magnífica oportunidad para darle mensajes a la ciudadanía de que la lucha anticorrupción no se tiñe, ni finalmente busca favorecer a unos y perjudicar a otros? Porque la política, usted sabe, los ritmos de la política son distintos a lo de la justicia, que no siempre van de la mano. El temor es aquí que se abran todas las investigaciones y una persecución legal legítima además, y que sea como cuando uno va de pesca. Uno puede pescar pejerrey, lorna, o finalmente puede pescar unos tremendos peces que son finalmente probablemente los más importantes, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a hacer aquí, por ejemplo, con los expresidentes, con los políticos, con los funcionarios? De hecho, hay tres expresidentes de la República involucrados, por lo menos en la calidad de testigos que tendrán que ir a decir qué pasó en sus regímenes, hay anotaciones con las siglas de algunos de ellos. El actual presidente de la República ya fue invitado a la Comisión Navaiato en el Congreso, por ejemplo, y aparece también por lo menos formal o legalmente en algunas acciones que han favorecido a estas empresas. ¿Cómo van a hacer con ellos? Es decir, porque son gente que tiene un peso político muy importante. Bueno, yo puedo responder, digamos, por el trabajo de la Procuraduría, que está a mi cargo. Y yo le garantizo a la ciudadanía de que no vamos a hacer ninguna distinción con nadie. La Procuraduría va a ejercer su trabajo de defender los intereses del Estado, sin importar quién esté en el camino, nosotros lo emplazaremos y solicitaremos al Ministerio Público que sea incluido en las investigaciones. La Procuraduría no se conduce con ningún tinte político. Vamos a actuar con independencia, con autonomía, y con la mejor voluntad de que se esclarezcan estos hechos, vamos a buscar no solamente reparación al Estado, y eso es importante también que se sepa, no solamente buscamos la reparación por los daños causados al Estado, sino que vamos a exigir de que se esclarezcan los hechos y se sancionen a los responsables. Aquí no vamos a permitir ningún acto de impunidad. La Procuraduría va a estar al pie de las investigaciones, exigiendo a las autoridades correspondientes, Fiscalía, Poder Judicial, que actúen con severidad, con rapidez, para que se sancione independientemente de quién sea. Así sean presidentes de la República, ex-presidentes de la República, ex-ministros, todo aquel que se ha visto involucrado en los actos de corrupción, creo que el país exige que sean sometidos a una investigación, y si tienen responsabilidades, que les caiga todo el peso de la ley. Porque aquí, digamos, aparece el argumento político que busca contrapesar ese interés suyo de la Procuraduría de la Justicia en términos de buscar justamente responsabilidad de esos actos de corrupción, y es que esto puede terminar generando inestabilidad política. Porque, digamos, si uno termina con todos los expresidentes presos, termina con todos los políticos sometidos a la justicia, lo que algunos advierten es finalmente que esto puede generar una catástrofe política, digo. ¿Eso está en la valoración y evaluación de la Procuraduría, por ejemplo? Yo creo que hay intereses, estimado Glaser, que no pueden ser materia de renuncia o claudicación, ¿no es cierto? La justicia, el tema de la sanción a todos los corruptos, ¿no? El tema de la reparación al Estado por los daños causados. O sea, esos intereses que tienen que ver con la justicia no pueden soslayarse ni pueden colocarse en un segundo nivel. Seguramente a muchos les va a preocupar, les va a causar ciertas complicaciones de carácter político, pero es que aquí por encima de ello, Glaser, están los intereses nacionales, ¿no? Aquí el Estado se ha visto severamente afectado con actos de corrupción y no podemos permitir que la impunidad se sobreponga a estos hechos. Entonces, hay que ser muy enérgicos aquí, ¿no? Y yo pido a la ciudadanía, al periodismo de investigación, a la sociedad civil, ¿no? Y a todas las entidades comprometidas en la lucha contra la corrupción de que pongan el mayor de sus esfuerzos y no claudiquemos en esta tarea, ¿no? Que no estemos haciendo las cosas con miramientos políticos, ¿no? Aquí lo que nos llama a cumplir con nuestro deber es el defender al Estado, ¿no? Eso es. Ajá. Y ahí no, digamos, hay miramientos en torno a, como usted dice, expresidentes, expresidentes de la República. Digamos, si eventualmente puede de alguna manera ser como se dice en términos más cotidianos salpicado también por esto. Van a tener que responder ante la justicia, Glaser. Ajá. Van a tener que responder ante la justicia. O sea, hay elementos importantes en la investigación que creo que van a exigir, no, de hecho, exigen una explicación por parte de estas personas, ¿no? Así que, por eso, la Procuraduría ha considerado pertinente sean citados por ahora en calidad de testigos y luego las investigaciones determinarán, ¿no? ¿Pueden, por ejemplo, estos expresidentes pasar de testigos a acusados? Eso es perfectamente viable, ¿no? Ajá. Las investigaciones nos permiten afianzar las tesis de imputación y si es que eso es así, serán incluidos en calidad de investigados sin ningún problema, porque la Procuraduría no va a tener ningún reparo en pedirlos, ¿no? Ahora, pero ya para terminar, porque me están haciendo señas que nos hemos pasado el tiempo que teníamos previsto, pero es importante que, es una pregunta que le hice hace un rato y usted, digamos, trató y con razón de plantear de que hay cosas que no están en la competencia de la Procuraduría y que puede finalmente generar una controversia innecesaria con otra Procuraduría que también está haciendo su trabajo. Ojo, la Procuraduría, Janet Brion está todavía en lavado activo, ¿no es cierto? Sí, sí, la doctora Brion está a cargo de la Procuraduría. Ya, bueno, le invitaré otro día para hablar sobre los casos específicos que lleva ella para evitar justamente esta confrontación, ¿no? Pero en términos generales, digamos, usted es una persona que no es que es nuevo para usted trabajar en la defensa del Estado, ha trabajado en varios sectores, de hecho ha participado, recuerdo yo, de esa lucha contra la corrupción sobre lo que pasó en el régimen de Fujimori y Montesinos, también tiene la experiencia de todo el armatoste de corrupción que se produjo ahí. Y sabe también que cuanto más apremio, cuanto más acorralados, cuanto más evidencias se empiezan a mostrar sobre determinados funcionarios o personas o ex funcionarios y gobernantes, pues la tentación de elevación a la justicia es mayor. Y mi pregunta en términos generales es, usted es partidario, es de la idea, por ejemplo, de que es mejor, ¿no cierto?, apuntar a resguardar y evitar que la gente se vaya a ser muy garantista en ese sentido de decir no y entrar por la exquisitez de la discusión de la letra chiquita, lo que podría provocar la fuga, por ejemplo, de algunos. Hoy se están pidiendo restricciones, por ejemplo, para el presidente Ollantumala y Nadine Heredia, lo mismo se está presidiendo para Toledo, van a salir seguramente otros casos en esa misma dirección. ¿Qué es mejor en términos del resguardo de lo principal en las investigaciones? Yo en estos casos soy de las personas que, o de los abogos que consideran que hay que tomar la mayor prevención posible de que actos de esta naturaleza, como por ejemplo la ilusión o eludir la justicia, terminen entorpeciendo las investigaciones. En ese sentido, creo que no hay que escatimar en tomar medidas apropiadas para asegurar la comparecencia al proceso de las personas que se encuentran en calidad de investigadas. La Procuraduría, en la medida que avance con los casos, iremos solicitando puntualmente las medidas necesarias para que se evite o se ponga en riesgo que la investigación se entorpezca porque alguien eludió la acción de la justicia o se puso a buen recaudo. Entonces, creo que ahí, si hay algo que garantizar, son el objeto de la investigación. Entonces, ahí hay que ser muy enérgicos en solicitar las medidas preventivas necesarias para cautelar los intereses del proceso. La Procuraduría lo va a hacer con seguridad. De acuerdo. En los casos que sean de competencia de la Procuraduría. Y como respuesta a esto, usted ha llegado a la Procuraduría hace no mucho, pero esto de la unidad de inteligencia financiera, del lavado de activos que proviene de la corrupción, que solo en dos años llega a cerca de mil millones de dólares. ¿Es posible, digamos, combatir eficientemente eso con lo que se tiene? ¿Tenían conocimiento de todo esto? Porque esto es, digamos, los destinatarios, además así, legalmente establecido en nuestro país de estos informes, son los representantes del Ministerio Público, quienes conocen de esto, han dicho que muchos de los casos efectivamente ya están en curso, en investigaciones, pero hay otros que todavía están esperando ser canalizados debidamente. ¿Qué se hace? Porque, digamos, esto, según el informe de gestión hoy día, supera largamente, por ejemplo, los porcentajes de lavado de activos en materia de otros delitos, como minería ilegal, o inclusive narcotráfico en algunos contextos. Es decir, la corrupción se ha constituido en uno de los delitos presentes más importantes en materia de lavado de activos en nuestro país en los últimos años. Eso es preocupante, ¿no? Preocupante. En su tiempo lo era el narcotráfico, ahora, sin duda alguna, la corrupción se ha convertido en el delito fuente de lavado de activos más trascendente, ¿no? Y preocupa porque el tema de la corrupción implica participación de funcionarios públicos. O sea, no estamos ante delitos que son realizados solo por particulares o entre particulares, ¿no? En los delitos de corrupción, de acuerdo a nuestra legislación, participa necesariamente un funcionario público. Y eso es una afectación directa al al erario nacional, a los intereses del Estado, ¿no? Entonces, este, la cifra es alarmante. Ahora, y yo calculo que eso debería ser, debe ser, seguramente, esa cifra seguramente es superada, ¿no? No, largamente. No, largamente. Porque, ¿a qué se dice? Eso es lo que se ha podido identificar. Así es, lo que se ha podido identificar de los movimientos financieros que se hacen. Porque los mecanismos han funcionado, los agentes financieros, el banco va viendo que alguien, digamos, reporta una cantidad que no se sostiene en su historial. No, eso es alarmante, ¿no? Pero eso es lo que se ha podido, imagínense todo lo que habrá que se juega por debajo. Pero, nuevamente, yo creo que esto debe llamarnos a una reflexión seria de parte de las instituciones públicas vinculadas con las tareas de prevención, de control y sanción de la corrupción. Claro. Algo aquí no está funcionando bien, ¿no? Porque no es posible que haya pasado todo esto durante 10 años, por ejemplo, y que recién ahora nos vemos todos alarmados, ¿no? Algo aquí no funcionó en términos de prevención y control de la corrupción. Y lo otro que es más grave, doctor Amado Enco, en relación a eso que usted acaba de decir, en democracia. Es decir, el argumento es, porque dice, las dictadoras son corruptas, porque son totalitarias, porque toman el poder, porque avasallan y porque roban. Hay varios ejemplos que se pueden poner aquí y fuera. Pero las democracias deberían ser distintas, ¿no es cierto? En el sentido, pero sin embargo, los casos que estamos analizando, por ejemplo, el caso de Navajato, se han hecho y hay un contexto de democracia. Es decir, efectivamente algo está fallando que la democracia misma tiene que corregir para no correr la tentación también de que democracia de todas son iguales, que es el riesgo, digamos, en interpretación. Corregir, ¿no? Corregir de manera inmediata y urgente porque los peligros que genera la corrupción en términos del debilitamiento de las instituciones públicas afecta seriamente al Estado de Derecho también, ¿no? Sí. Y pone en riesgo nuestra frágil democracia también. Entonces, yo creo que es un tema serio y que debe llamarnos la atención a todos para que cada quien asuma su rol desde donde le corresponde y podamos estar atentos y ser realmente severos en los trabajos de prevención, de control y sanción de la corrupción. Procuraduría, una última pregunta que me hacen aquí a través de la red. La ley de pérdida de dominio, ¿no es cierto?, que es fundamental para poder, este, digamos, a quienes lavan el dinero o a quienes, digamos, utilizan estos fondos para luego hacer otras actividades o en el caso de los funcionarios que exhiben, pues, cosas que no se pueden sustentar en el ingreso que tiene mensual como funcionario, etc. Es un asunto que la Procuraduría va a usar debidamente, que no es una cosa muy usual, ¿no es cierto?, porque ahí se invierte un poco la carga de la prueba, ¿no es cierto?, en el sentido que tú le dices, a mí me parece que eso no lo puedes sostener con tus ingresos, demuéstrame tú que sí lo puedes hacer o como lo hiciste. ¿El tema de la ley de pérdida de dominio se va a aplicar, por ejemplo, en todos estos casos? ¿Es fundamental? ¿Va a ser fundamental? Por supuesto que sí, creo que es una norma que, además, se está utilizando con éxito el glácer. Tanto en el ámbito del lavado de activos como en corrupción, la pérdida de dominio es un mecanismo que precisamente se creó para evitar que los bienes sean, ¿no es cierto?, en materia de traslados sucesivos para evitar que sean capturados por la justicia, ¿no?, por el sistema de justicia. Entonces, es un mecanismo que la Procuraduría lo usa. ¿Y en este caso se va a usar? Por supuesto, por supuesto que sí. Están transfiriendo, en el caso de las empresas, acciones, capitales, utilidades, etc., para que la justicia no llegue. Así es. No, sí, por supuesto que sí. La Procuraduría va a impulsar demandas de pérdida de dominio para evitar precisamente que los corruptos quieran, ¿no?, entre comillas, poner a buen recaudo lo indebidamente adquirido, ¿no? Procurador Amado, le agradezco muchísimo por haber venido. Ha sido una entrevista larga, pero creo que bastante ilustrativa en términos de lo que realmente está en juego y creo que da cuenta del trabajo que ustedes están iniciando y de una apuesta que se está haciendo, creo, desde la sociedad porque desde la Procuraduría, que en otros casos y en otros momentos fue central para el desencadenamiento de una lucha contra la corrupción que fue efectiva, vaya a tener en esto una réplica, una repetición, ¿no es cierto? Ojalá que le vaya bien. Creo que estamos todos del mismo lado apoyando el trabajo y creo que la legitimidad que tiene de una elección autónoma y todo lo que nos ha podido decir esta mañana, dan cuenta de que están en ese camino. Ojalá que, digamos, las adversidades, que van a ser muchas, seguramente en el camino, puedan ser sorteadas también, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. No, sí, gracias. Muy amable.